Continuamos compartiendo el noticiero, nos vamos a una actividad que se desarrolló en esta jornada de jueves, allí en calle Dubra, frente al Liceo, frente al Colegio, frente al CAIF, una actividad impulsada por el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, también la Dirección de Deportes de la Intendencia de La Valleja, que tiene que ver con el deporte y la salud mental. Charlamos justamente con Emilio Cáceres, el referente del INJU en el Departamento de La Valleja, también con el Director de Deportes de la Intendencia, Neri Villalba, quienes nos detallan justamente de qué se trata esta actividad. Desde un tiempo a esta parte venimos llevando adelante una campaña sobre salud mental que se llama Ni Silencio Ni Tabú, que a partir de este año va a pasarse un programa nacional que se trata de talleres sobre salud mental, diferentes actividades, y en particular en el Departamento de La Valleja contamos con el apoyo incondicional del gobierno departamental. Entonces, más allá de los talleres, anexamos esta actividad deportiva, recreativa, callejera, que tiene como sentido contribuir al desarrollo no solamente físico, sino también emocional de los chiquilines. Sabemos que Valle de Bordoñez es una localidad que necesita de este tipo de instancias. Los chiquilines han quedado demostrados, no han dejado de participar en las actividades. La idea nuestra, lo hemos hecho en otras localidades, la idea nuestra es llegar hoy acá. Estamos planificando para el siguiente mes hacer algunas proyecciones de películas relacionadas con la salud mental y en el mes siguiente, en agosto, volver para trabajar con los chiquilines de UTU y diferentes centros educativos que no pudieron participar hoy. Bien, ¿qué actividades están realizando? Nosotros hemos llegado desde el año pasado, que comenzó la campaña, hemos llegado con talleres a los centros educativos. Estuvimos en el liceo, estuvimos en la UTU, en particular INJU trabaja con jóvenes de 14 en adelante, pero al trabajar en conjunto con el gobierno departamental, anexamos, por ejemplo, en el caso de hoy que vinieron las escuelas, etc. El año pasado realizamos talleres, este año comenzamos a agregarle a los talleres este tipo de actividad deportiva. Como te decía, se van a hacer a lo largo del invierno hasta el verano y en el verano queremos llegar con lo que es Movete, que también lo hemos realizado en conjunto con el gobierno departamental. Nosotros, como organismo nacional, necesitamos el apoyo de la Intendencia y la Intendencia también se ve fortalecida con el apoyo nuestro. Hay una cuestión que es fundamental. Deporte, juventud de la Intendencia Departamental, apuntamos a un público que también apunta al Instituto Nacional de la Juventud. Si no existe una coordinación entre estas instituciones, estaríamos llegando con actividades de menor impacto que no colmarían las expectativas de los jóvenes. La coordinación de la actividad pública, no importa de qué instituto, de qué ministerio llegue, es fundamental y para eso es importante que las personas que estamos dirigiendo estas instituciones tengamos la capacidad de sentarnos a conversar y fijarnos objetivo en común. Nelly lo puede decir claramente. Nosotros tenemos claro cuáles son las localidades que tienen esta necesidad y tratamos de aunar los recursos para poder llegar con mayor impacto. Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo en un modelo de gestión, en una sinergia interinstitucional porque acá no hay una sola institución. Si bien la idea parte del INJU en conocimiento con la Intendencia y en participación directa tratando de anexar lo que es el deporte callejero a este objetivo que tienen en parte lo que es la salud mental. Recordemos que esta gira que hoy nosotros vemos acá, estas actividades que son multiactividades deportivas mezcladas con juegos también, van a estar en otras localidades como Zapicán, como Varela, como en algunos agrupamientos rurales también. Y bueno, la intención es trabajar en sinergia, no superponer recursos y por sobre todas las cosas buscar el bienestar a través de la actividad, en este caso a través de lo que es la parte mental. Nosotros también tenemos una carrera donde invitamos a todas las localidades, lógico, la hacemos en conjunto con el INJU, nos vestimos, nos empoderamos de ella, pero por sobre todas las cosas trabajamos en sinergia con las instituciones que es un modelo, es un trabajo de gestión que fortalece siempre en primera y en última instancia a la comunidad. Así que nosotros contentos hoy de estar aquí en Valle, estamos abiertos a toda la comunidad, no solamente a la rama institucional sino a otras instituciones no formales como el fútbol, el baby fútbol, y hoy de visita también en otras localidades como el hospital, como es el gimnasio, donde en conjunto con el INJU y el gobierno central entregamos materiales, redes y pelotas para que puedan no solamente las actividades que ya nosotros tenemos dentro de la institución, a través de nuestros profesores Agostina y Diego, que tienen parte de lo que es el desarrollo de la escuela deportiva, y bueno, haciendo presencia de alguna manera también en José Valle y Ordone, que queda lejos de Mina, pero no lo tenemos olvidado ni mucho menos. Queremos ir de a poco fortaleciendo con estas actividades presenciales y fortaleciendo por sobre todo el desarrollo del deporte a través de otras instituciones que se nos acercan y de muy buena manera venimos, nosotros que lo creemos así, trabajando en conjunto. ¿Se ha instalado aquí en la calle, frente a las instituciones, varios puestos deportivos? Exactamente, como vos bien decís, con el compañero Emilio, referente del INJU, salimos de muy temprano, tanto de Montevideo como de Mina, hoy hay tres camionetas involucradas, siete multicanchas, donde son multicanchas de fútbol, tenis, o sea, es un deporte callejero adaptado a los deportes tradicionales, tenemos arcos que trajimos con el municipio, una red de bola y tendida en el medio, bola y fútbol, y tenemos básquetbol, en toda modalidad de tres contra tres, todo adaptado, donde los gurises, la metodología de trabajo, es comunicativa y participativa, nosotros no traemos un reglamento fijo, sino que a través del vínculo y el acuerdo, en una estrategia democrática, venimos y el niño participa. Y a la vez tenemos, también tuvimos la visita del CAIF, donde niños de dos y tres años participaron, viendo, identificando en su etapa cognitiva, identificando los deportes, y a la vez tenemos juegos de mesa, que son de otro tipo de juegos, donde son de actitud mental, de otro tipo de inteligencia, no solamente motriz, donde el niño busca diferentes opciones y no nos quedamos solo con los deportes tradicionales, como podemos apreciar en algunos juegos, está el tejo, está el dominó, está otro juego de mesa, donde de alguna manera traemos parte de juegos tradicionales y de deportes tradicionales, pero son adaptados para variar y no quedarnos solamente con esa tendencia de juegos tradicionales, como es el fútbol, que culturalmente sabemos el arraigo que tiene nuestro país, pero hay voley, hay handball, hay fútbol, hay dominó, hay tejo, está este juego que se saca la ficha que no me sale el nombre, el yenga, entonces digo, la idea es atrapar al niño, al adolescente, al joven, al grande, porque también hay parte de nuestros usuarios que vinieron a compartir hoy, y para nosotros, en esa sinergia entre diferentes franjas de etaria, creemos también que es como se construye la sociedad. Así que bueno, feliz hoy de estar acá trabajando en conjunto con el INJU y con la alcaldía, y también esperando inquietudes también de la localidad, como ya la estamos recibiendo, pero por sobre todo, y aprovecho a decir, a través del medio que llegan a muchos medios, a muchas casas, al hogar, que nosotros estamos abiertos, somos una oficina abierta para poder colaborar y respaldar el trabajo que se viene haciendo en el municipio, y también en los horarios que tenemos plasmados, y en el trabajo interinstitucional. Vuelvo a decir algo, en el gimnasio participan más de cinco instituciones, así como dentro del verano se abre la piscina, también habrá que ir ajustando cosas, pero estamos abiertos también a todas las necesidades de la comunidad, así que muchas gracias. Desde el Instituto Nacional, nosotros desarrollamos en todo el país actividades para contribuir a la salud mental en el marco de esta campaña, que pasa a ser un programa nacional. Ahora, en el departamento de La Valleja en particular, tenemos el privilegio de poder fortalecer esa campaña por el apoyo del gobierno departamental. La salud mental, si bien nosotros la trabajamos con psicólogos en los diferentes talleres, etc., también se ve fortalecida por otros aspectos del ser humano, como son los aspectos biológicos y los aspectos sociales o sociológicos. Y lo que buscamos con esto, que por suerte nosotros tenemos esta posibilidad, otros departamentos que no han podido coordinar esto o no lo tienen, es agregarle al conocer sobre salud mental, que necesitan los chiquilines, talleres con profesionales, agregarle este tipo de acciones que generan desde el punto de vista fisiológico, enzimas, neurotransmisores, que los hacen sentir bien, además de sociabilizar. Hoy, por ejemplo, en esta cuadra han estado sociabilizando chiquilines de liceo, con chiquilines de la escuela, con chiquilines de colegio. Y eso es gracias a la coordinación de las diferentes instituciones, al apoyo del gobierno departamental y a la colaboración de todas las instituciones locales que se prestan a participar en estas actividades sin poner ninguna objeción. Otro privilegio que también tiene el departamento de La Valleja, al que vamos a empezar a trabajarlo de ahora en más, y en particular la localidad de Valle Bordoñe, como puede pasar con la localidad de Zapicán, que geográficamente están posicionadas donde es difícil llegar, a las instituciones les es difícil llegar. De esta manera, coordinando entre las diferentes instituciones, nosotros podemos tener una llegada con los recursos del Instituto Nacional de la Juventud, en el día de hoy, dentro de una semana con los recursos de la Intendencia, al mes siguiente con los recursos de la Departamental de Salud, que también apoya este tipo de actividades. Y de esta manera mantenemos una línea en el tiempo de actividades para que las personas puedan participar y los jóvenes se desarrollen bien, organizada por el Estado en general, y no en particular por una institución, una actividad aislada que luego quede perdida. También decías que seguramente va a volver con actividades el INCO, así que nosotros estaremos viendo. Será un gusto vernos nuevamente. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Gracias.